Miren al chachalacuyo, anda celebrando el chachalacuyo, hijo de su madre de verdad dan pena ajena estos güeyes, Alejandra gobernadora, apoyemos la chin chin quien no vaya a votar, si van a ir a votar pero por el fin al chachalacuyo. Los números recabados por una encuestadora y luego procesados por el CNI cada semana exponen un empate técnico entre la candidata de Morena Delfina Gómez y la de la coalición va por México, Alejandra del Moral. Miren nomás que mentiroso es el chachalacuyo, pero chin chin chingue su madre el que no salga a votar. Ay groserillo el güey, es groserillo el Vicente Fox, están tan desesperados, están tan mal del cerebro, que miren nomás las encuestadoras. Ya perdieron pero ahí están necios y necios y necios. Delfina Gómez según Meva tiene un 58.9%, la Alejandra del Moral 41%, una diferencia de 17 puntos. Encol tiene un 59% para Delfina y un 41% para Alejandra del Moral. Parametría un 45% para Delfina, un 25% para Alejandra del Moral. Verumen un 60% para Delfina y un 40% para la del Moral. Aquí está otra que es de Hemoscopia, 51% para Delfina, 30% para la del Moral. Covarrubias y Asociados, que es la que más solicitan ellos, le da un 58% a Delfina y un 37% a Alejandra del Moral. Covarrubias y Asociados, que es la que ellos siempre andan contratando. Gobernarte, 50.1% para Delfina, 29% para Alejandra. Electroralia, 52% para Delfina, 30% para la del Moral. Botia, 63% para Delfina, 37% para Alejandra. Y Zeplan, 54.1% para Delfina, 20% para Alejandra. ¿Cómo ven? Pero dice el Chachalacuyos que tienen un empate técnico. Un empate técnico. Verumen, 60% para Delfina. Son los que más... Ah, y Botia, un 63% para Delfina. Ahí la llevan, Chachalacas. Dice el imbécil que tiene empate técnico. Y chin, 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 el que no vaya a votar. Anda agresivo el Chachalacuyo, de verdad, pobrecito. Miren nomás, ratera. Robo al pueblo de México, 5.000 millones en una trama de corrupción del PRI y Alejandra del Moral. Ahí está. ¿Cómo ven, eh? Ale sin moral. Así o más mota. Por mil el que no vote por Ale. Hablando de locos. Vamos, Delfina Gómez. Chin, chinga tu... Esa está buena. Chin, chinga tu madre, Fox. El roedor. Es veda. Siéntese mejor. Ine México. Y ahí está, ¿no? Tenemos una veda. Ahorita no podemos... Bueno, los servidores públicos no pueden. Nosotros sí. Ellos no. No pueden hablar nada de las elecciones. Es una veda electoral de aquí hasta el domingo. Ahí están, miren. Te pasas, Andrés. Te pasas. Ay, no, de verdad, ¿eh? Cómo se burlan del chachalacuyo. Se busca por fraude. 5.000 millones, Alejandra, sin moral. Pues no quiso ir ni a Televisa, mi banda. No quiso ir con Disturbide a darle, pues, su punto de vista, ¿no? La Alejandra del Moral no quiso ir. Para nosotros decirle esto es muy relevante. Durante esta semana, siendo los últimos tres días de las campañas electorales en Coahuila y en el Estado de México, en Despierta nos comprometimos aquí con usted a llevarle a todos los candidatos que contienden por una gubernatura. Ayer estuvieron con nosotros los cuatro aspirantes al Ejecutivo de Coahuila y el lunes estuvo aquí en esta misma mesa la candidata por la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, Delfina Gómez. En ese contexto le adelantamos que el día de hoy su contendiente, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, estaría con nosotros, en igualdad de condiciones, con el mismo tiempo aire y a la misma hora, con la finalidad, la más importante para nosotros, que usted tuviera todo lo necesario para decidir informado. Lo anunciamos porque tanto la candidata como su equipo nos habían confirmado su presencia, lo cual ayer a las ocho de la noche cambió, cuando nos hicieron saber que por cuestiones de agenda no se podría presentar. Los tiempos electorales no permiten la opción de reagendar, ya que después de hoy, del último minuto de hoy, iría en contra de la ley. Lamentamos muchísimo la decisión de la candidata con quien por semanas estuvimos en comunicación para acordar la fecha más conveniente de esta entrevista para ambas partes. Pues no quiso ir a Televisa después de que se descubrieran o se hicieran públicos sus rateríos allá en el Estado de México. Ah, ¿qué con la Alejandra del Morral? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!